En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos amigos, nuevamente juntos en nuestro programa Historias para reflexionar y orar. Quiero recordarles que en la página de YouTube que tiene la tele podrán encontrar una lista que tiene todos los programas que hemos venido haciendo durante este año. Hoy quiero hablarles de Santa Catalina Tomás, fallecida en el año 1574. Esta mujer nació en la pintoresca Villa de Valdemosa, en Mallorca. A sus siete años ya había muerto su padre y su madre, Jaime y Marquesina, y fue recogida por unos tíos suyos poco amables y de escasa religiosidad. Catalina tiene que sufrir el desprecio y malos tratos cuando muestra inclinación a la piedad y a la vida religiosa. La niña sufre en silencio, se refugia en la oración y pone en Dios toda su confianza. Sus tíos le encomiendan la guarda del rebaño y ella es feliz en el campo. El cielo es su templo, Jesús es su amigo y en un árbol coloca su altar. Es una vida dura, pero le sirve para fortalecer su voluntad y buscar la voluntad de Dios en todas las contradicciones. Recibe una visión de Jesús crucificado mientras recoge espigas. Nuestra Señora, la Virgen, le manifiesta que ha sido escogida por su Hijo. Su trato con los santos, especialmente con Santa Catalina Mártir, su santa predilecta, dialoga con ellos y le ayudan siempre, también los ángeles. Se siente llamada por Dios al claustro. Catalina se siente feliz allí, se refugia en el silencio y la oración, pero la fama de santidad se extiende más y más y todos quieren verla, consultarla, pedirle consejo y oraciones. Y a pesar de su amor a la soledad, irradia con tales fulgores de ciencia y virtud que se convierte, por sus atinados consejos, en santa y prudente directora de conciencias, hasta ser llamada, ella que era casi analfabeta, la secretaria del Altísimo. El Señor quería exaltar a su humilde esclava. Vivió en grado heroico la pobreza, la obediencia y la castidad, también la humildad. La elige en priora y el mismo día consigue que le acepten la renuncia. Catalina crecía en amor y sabiduría y el Señor la regalaba con visitas interiores. Catalina había recibido el aviso sobre el día de su muerte, el 5 de abril de 1574. Llamó al sacerdote, apenas comulgar, se sentía a morir. Los médicos dicen que no es grave, pero apenas recibidos los últimos sacramentos, entró en éxtasis y entregó su alma a Dios. Su cuerpo se conserva incorrupto. Fue gratificada por Pío VI en 1792 y Pío XI le inscribió en el catálogo de los santos en 1930. Una vida sacrificada, una vida abnegada. Vamos a pedirle hoy a Santa Catalina Tomás que nos ayude a vivir la mortificación cristiana. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.